Cumbia o dosteras, y contala como quieras Cumbia o dosteras, y contala como quieras Cuando vas a la cancha, vas con el patrullero Vos no tenés aguante, gallina vigilante Siempre hiciste esas amistades con el rojo Y el tercero te vamos a matar Y el A12 siempre está, donde jugues te va a alentar Y dale vos, vamos a ganar Que la vuelta queremos dar Cuando vas a la cancha, vas con el patrullero Vos no tenés aguante, gallina vigilante Siempre hiciste esas amistades con el rojo Y el tercero te vamos a matar Y el A12 siempre está, donde jugues te va a alentar Y dale vos, vamos a ganar Que la vuelta queremos dar Cumbia o dosteras, y contala como quieras Que la vuelta queremos dar